voy a decir y le digo a mi hermano, ahorita siempre viene no, yo compro una antes voy a hacer el video de la vaina para ver como para mostrársela a Teodoro y ve que idea podemos tener para alarcarle un motor o hacer nosotros una entonces gira para allá y la otra para acá ajá, gira la para ver quita la camisa de ahí, vamos no es que estamos haciendo un video a la madre no puede, ayúdenle ahí fama ayúdenle, no ve dale, dale vuelta listo suficiente sabroso sabroso no, pero denme la cola gracias gracias gracias